Solicitamos su colaboración para localizar a Carmen Valeria Guerrero Belmontes, de 13 años de edad, quien el pasado 2 de enero del 2016 desapareció de su domicilio en Zacatecas, Zacatecas. Según las investigaciones, la adolescente se traslada a otros estados acompañada de una mujer que se hace llamar América Ortiz Delgado. Se teme que su integridad se encuentre en riesgo ante la posibilidad de ser víctima de un delito. Carmen Valeria es de cabello largo lacio color castaño claro, ojos verde claro, unos 58 de estatura con pecas en la cara y una cicatriz en medio de las cejas. Por su colaboración, gracias.